Continuar la clase ayer en la tarde habíamos estado revisando, hoy no pude pasarles la dirección del Zoom un poquito más temprano. Acabo justamente de llegar hace unos pocos minutos haciendo unas compras para la casa. Si me están escuchando, el video sonido está correcto, les consulto. Sí, ingeniero, bueno, claro, sí se le escucha todo. Ingeniero, sí se le escucha. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar en esta hora de clases. Ayer, como recuerdan ustedes, habíamos comenzado a ver esta parte 2, unidad 2, que se refiere al estudio de mercado. A ver, ahí sí. Dentro de esto habíamos ya visto algunas cositas de esta unidad, el objetivo general, objetivos específicos, generalidades del estudio de mercado, algunas situaciones que se presentan dentro de como generalidades, el análisis de la demanda, definición de qué era mercado. El mercado, lo habíamos indicado, ¿no? Es importante este concepto y habíamos dicho, cuando hablamos de mercado, tenemos cada uno de los productos o bienes o servicios, nosotros podemos tener un mercado. Es decir, tal hay un mercado eléctrico, un mercado de las frutas, un mercado de las papas, en fin, todo eso, cada uno de ellos son mercados y en donde hay, como aquí mismo nos dice, fuerzas que confluyen tanto la oferta como la demanda. La estructura del análisis que vamos a ver nosotros, que estaba en base a este cuadro, análisis de la demanda, análisis de los precios, análisis de la comercialización, la estructura del análisis del mercado. El mercado, son procesos de investigación, como si en algún momento ya lo dijimos, todo lo que es de mercado, determinar la oferta, la demanda, todo eso corresponde a procesos de investigación y que tranquilamente van de la mano, es un complemento de lo que ustedes analizaron, estudiaron, metodología de la investigación en los ciclos anteriores. Vimos la estructura del análisis del mercado, recopilación de la información, método de recopilación, datos recopilados, el objeto de la investigación, la estructura de análisis de mercado. A ver, también vimos esto, la estructura del medio publicitario, cuáles son las características promedio, precio de calidad, los envases, problemas de intermediario con el consumidor. A ver, no sé si, creo que nos quedamos por aquí, me parece, sí, esto no recuerdo haber visto. A ver, creo que nos quedamos por aquí, si no estoy mal recordado, a ver si alguien me lo recuerda, si estamos bien en estructura de mercado. Bueno, esta última parte era que, creo que fue aquí justamente que nos habíamos quedado, ¿no? Démosle, en todas maneras, una pequeña recuento para recordarnos. Estructura del análisis de mercado, la investigación que se realiza debe tener las siguientes características. Recopilación de la información, que debe ser sistemática, habíamos dicho, el método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso, algo real, concreto. Los datos recopilados deben ser de una información útil. Hoy en día existe una cantidad muy grande de información que tenemos que ver cuál es la información que realmente nos va a servir, ¿no? Hoy en día con los sistemas informáticos, celulares y todo eso, se dispone de una información muy grande, variada. Entonces, a través de las bases de datos, nosotros ya podríamos ver, podríamos analizar qué tipo de información es la que se va a necesitar. El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisión. Y esta parte, el análisis de mercado es muy, muy importante para continuar avanzando, ¿no? En la siguiente parte de la evaluación de proyectos, esto nos va a decir cuán bueno o cuán malo va a ser el proyecto que nosotros nos hemos planteado. O sea, este, la implementación de una central, aunque sea pequeña, fotovoltaica, eólico, construir una soldadora, hacer mascarillas, hacer protectores faciales. En fin, hay una, todo eso representa un mercado y una serie de situaciones que nos servirá y el estudio de mercado para la toma de decisiones. Pues creo, me parece que nos habíamos quedado ahí, continuando con la estructura del análisis de mercado. La investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia como en las investigaciones de publicidad, ventas, precios, diseño y aceptación de envases, así como la segmentación de los mercados, ¿sí? Entonces, la investigación, como dije, esto va de la mano, tiene que ver mucho con lo que es la metodología de la investigación que ustedes estudiaron. Me parece que fue en primero o segundo ciclo que lo deben haber hecho. Sin embargo, en los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos de ellos no son aplicables, ya que el producto aún no existe. Y ahí es donde nosotros podemos tener algún grado de dificultad. Un caso como ahora, ¿no? Queremos hacer un estudio de mercado de las mascarillas. Antes de esta pandemia nadie utilizaba mascarillas, los protectores faciales, nadie los utilizaba. Tenemos que hacer un estudio de mercado de poquísimo tiempo acá, no estamos hablando, ¿qué? De unas dos, tres semanas, un mes, en donde iremos a, en base a esa poquísima experiencia de los clientes, de los usuarios, iremos a preguntarles ciertos aspectos que tienen que ver con la cuestión salud, con la cuestión comodidad, si las mascarillas son adecuadas, no son adecuadas, qué problemas tienen, etcétera. A cambio de eso, las investigaciones se realizan sobre productos similares y ya existentes para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolución del nuevo producto. Sí, podría ser, ¿no? Si hubiese algún producto similar, nosotros podríamos hacer una encuesta, una investigación de mercado en base a ese producto similar. Aunque para el ejemplo este que puse de las mascarillas, muy difícil, ¿no? No, 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 nunca se utilizó este tipo de elementos y es muy difícil hacer una encuesta, pero puede haber otros que pueden ser similares. Si yo quiero, a veces doy ejemplos que no van exactamente con la electromecánica, pero que nos aclara este concepto. Si yo quiero producir helados de un cierto tipo que aún no hay en el país, pero yo sí podría hacer un estudio de mercado de los helados de los que se vende comúnmente aquí en nuestro medio, ¿no? Entonces, sería un mercado similar. Dentro de, a ver, alguien nos, ya le veo, tenemos un chat. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes con las personas que están entrando. ¿Cuál es el medio publicitario más usado en productos similares al que se propone lanzar al mercado? ¿Cómo vamos a realizar todo esto? La gente que estudia publicidad, ellos saben exactamente cómo desarrollar. Nosotros no vamos a entrar en esa parte, no es el objetivo de esta asignatura, pero vale la pena conocer que también es algo muy importante, no tiene mucha importancia acerca de hacer notar para el proceso publicitario de los productos similares que se pueda tener y proponer a sí mismo lanzar al mercado. ¿Cuáles son las características promedio en precio y calidad? Entonces, analizar esto, cómo está la competencia en cuanto a precio, cuál es el precio que posiblemente, todavía no hacemos un estudio financiero, no sabemos cuánto va a costar nuestro producto, ¿no? Pero ya podríamos tener más o menos, todas las, los que producen mascarillas están vendiendo a un dólar. Yo también podría irme por ese mismo. Yo tengo una referencia en cuanto al precio y asimismo la calidad del producto, que la calidad siendo algo subjetivo, tenemos que transformarlo en objetivo. En el caso de la calidad del servicio eléctrico, ¿cómo yo puedo decir que tengo excelente calidad en el servicio eléctrico? Si es que en mi casa veo que no hay apagones, se apagó la última vez, a lo mejor hace un año, noto que no hay variaciones de voltaje. Cuando hay variaciones de voltaje, en la iluminación, sobre todo ustedes en algún momento deben haber notado, ahí sube y baja la luz, se prende y se apaga. Bueno, no, tal vez no prende y apaga, sino la cantidad de luz aumenta y disminuye. Son factores de calidad que aunque yo no hubiese hecho mediciones, pero yo percibo, no tengo una percepción de la calidad en el momento en que estoy diciendo, si está sub y baja o me cortan cada ocho días, me quedo sin energía eléctrica a oscuras, no puedo utilizar el computador, no puedo hacer mis labores domésticas. Entonces son factores de calidad. ¿Qué tipo de envase es el preferido? Voy a producir un líquido, un alcohol, gel y alcohol. ¿Cómo voy a hacer llegar? ¿Cuál prefiere el cliente? Se nos puede venir a la mente muy fácilmente un envase plástico, sí, pero hoy en día todo el mundo por la cuestión ambiental, contaminación de los ríos, contaminación de los océanos, la gente trata de cambiar ese tipo de envase. Tendré que irme a ver alternativas, porque si yo digo, no, me voy por el envase de plástico, a lo mejor, quién sabe, sale campañas ambientales si no va a ser posible la venta del producto. ¿Qué problemas tiene tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores? Puede haber intermediarios, uno, dos, tres, como sucede en algunos productos comestibles, al menos desde el que produce en la hacienda, sale a un primer intermediario, este a su vez a un segundo, este a un tercero, y hasta que llega al consumidor final, ya estamos hablando por tres, cuatro manos que ha pasado el producto, y eso cada vez significa, cada persona quiere una utilidad, como es lógico, hasta que llega al consumidor, al cliente final, ya el precio se ha subido. Hay que analizar, hay que tener muy en cuenta. Pasos que deben seguirse en la investigación. Muchos de estos, si ustedes recuerdan con lo que vieron con metodología de la investigación, van a ver que hay una gran analogía, similitud de esto que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una definición del problema, que implica tener un conocimiento completo del problema. Si no es así, el planteamiento de la solución será incorrecto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué voy a exactamente a investigar? ¿Cómo va a hacer lo que el...? Yo quiero construir, fabricar mascarillas, sí, pero ¿cómo me gustaría, cómo le gustaría al cliente que sea esa mascarilla? Entonces, ahí es a donde yo voy a investigar, ¿no? ¿Qué le gustaría al cliente? Quién sabe, me van a decir que sea segura, en primer lugar. En segundo, que sea vistosa, agradable, de varios colores, de varios tipos, de varias presentaciones, de varios modelos. Todo eso yo tengo ya que tener claro y lo que estoy haciendo es la definición del problema. Necesidades y fuentes de información. Entonces, ¿a dónde voy a buscar la información? Aquí vamos a tener dos tipos de fuentes de información. Lo que se denominan las fuentes de información primaria, que son básicamente a través de encuestas. Encuestas, una primera parte dentro del proceso de las encuestas, está contemplado las entrevistas, hay una diferencia entre la entrevista y la encuesta, son fuentes primarias de información. Y las fuentes secundarias, toda la información escrita existente sobre el tema. Entonces, yo puedo, las mascarillas, para tomar, seguir con el mismo ejemplo, fuente primaria, voy a la gente a preguntarle, lo que hace un momento decía, cómo le gusta, de qué color le gusta, qué tipo, modelos, etcétera, etcétera. Esa sería la fuente primaria. La secundaria, puedo ir yo a artículos científicos, confiables, por supuesto, puedo ir a ese tipo de fuentes de información, en donde qué me indiquen, cómo deben ser construidas, fabricadas las mascarillas. No sé, que cubra posiblemente una cierta parte de la faz, cubra la parte de la nariz, boca, en fin, eso me pueden dar, y ahí yo puedo encontrar información a través de artículos científicos, de gente experta en el tema que ya haya fabricado, haya construido, a través de libros. Hoy en día, pues con los sistemas digitales que se manejan, sabemos que es fácilmente encontrar en la red, de fuentes confiables, no porque Pedro Pérez me dijo que esa mascarilla es buena, yo tengo que confiar exactamente lo que él lo diga, entonces hay que tener muy en cuenta esa situación. El siguiente diseño de recopilación, ya tengo toda la información, comienzo a recopilar fuentes primarias, fuentes secundarias, y tratamiento estadístico ya de los datos, si se obtiene la información por medio de encuestas, habrá antes que diseñar una encuesta, no es cuestión de, a veces se suele hacer, cuando no hay el pleno conocimiento, lanzar 10 preguntas, cómo le gustaría la mascarilla, en qué color le gustaría, no es tan fácil la encuesta de hacerlo así, de esa manera, tenemos que seguir procedimientos para poder hacer la encuesta, no hay un procedimiento que nosotros en algún momento lo vamos a mencionar, pero no vamos a entrar a todo ese detalle, porque eso es un capítulo, puede ser una unidad que podría llevar algunas semanas, solo la metodología para elaborar las encuestas, y el resultado de eso, ya luego al tratamiento estadístico de la información, entonces vamos, 100 encuestas que he hecho, cuántas personas les gustó una mascarilla color blanco, el 70%, el 20% quiere color azul, el 5% quiere color de acuerdo a su ropa, yo puedo ya, eso en base a qué se logra, en base a un tratamiento estadístico, que dé ya de esos resultados de las encuestas, que puedo hacerme ayudar, por métodos informáticos, hojas Excel o más sencillo, podría tener ya base de datos, si voy a tener miles de encuestas, 2.000, 3.000, 10.000 encuestas, ya manejar en una hoja Excel se vuelve complicado, ya necesitaré ya el desarrollo de un sistema informático, de una base de datos, con todo esto vamos ya al informe, hacer un informe, ya se ha procesado la información adecuadamente, solo faltará al investigador rendir su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno, no tendencioso, en conclusión de recomendaciones, en donde que nos indique la información que sea, veraz y asimismo no tendencioso, cuando decimos no tendencioso, no sesgar el resultado, no tratar de cambiar, de inducir en la encuesta para que el cliente responda de una cierta manera, eso a la final puede llevarme, puede conducirme a tener errores en los resultados finales, definición del producto, aquí sí ya vamos a ver qué es lo que queremos hacer, una central hidroeléctrica, el producto final va a ser los kilovatios hora, vamos a construir soldadoras eléctricas, vamos a fabricar mascarillas, vamos a fabricar visores, etcétera, en esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto que se pretende elaborar, esto debe ir acompañado por las normas de calidad que edita, aquí en el caso nuestro hay diferentes ministerios que dan cierto tipo de normas de la calidad, en el caso del sector eléctrico es el ARCONEL, no es un ministerio pero es una agencia de regulación y control del sector eléctrico, el INEM, Instituto Ecuatoriano de Normalización, así como si nosotros en algún momento entramos a la página web, de este organismo, de este instituto, vamos a ver ellos tienen normalizado ya casi casi todo, una buena cantidad de productos están ya con la normalización, o como aquí mismo nos dice el organismo correspondiente, que en este caso específico podría ser el ARCONEL para la situación de la electricidad, alguna pregunta, estamos de acuerdo, está claro, sí, les consuro, estamos de acuerdo, si están siguiendo, sí, ingeniero, todo claro, todo claro, ya, muy bien, ok, muy bien, nos vamos a continuar, estábamos, seguimos con la definición del producto, en caso de tratarse de una pieza mecánica, el producto deberá acompañarse de un dibujo a escala que muestre todas las partes que la, que la compone, entonces, les sabe ya dibujo mecánico, dibujo eléctrico, eso nos puede ayudar, y eso nos puede ayudar, aunque sea una forma inicial, en un bosquejo, ya tener nuestro producto, que es lo que queremos hacer, como digo, aunque sea una primera parte, si estamos en un proceso de investigación de mercado, para luego ya en el diseño definitivo de esa pieza, y ahí sí con todos los detalles, exactamente como ustedes estudiaron en dibujo mecánico, en diseño mecánico, saben todos los elementos que debe contener, en el caso de productos alimenticios, se anotarán las normas editadas por la Secretaría de Salud o Ministerio correspondiente, en materia de composición porcentual de ingredientes, y esto podemos aquí también, complementar con lo que, las disposiciones que hay, el semáforo que se utiliza, aunque ya han dejado de utilizarse en algunos productos, pero ustedes deben haber visto, la gran parte de ellos todavía viene con el semáforo, nos dice color verde bajo en azúcar, color rojo alto en sal, entonces todo eso está en base a qué, una etiqueta que debe contener, y en esos productos asimismo con un análisis, no la composición porcentual de los ingredientes, nosotros vemos el caso de la leche, hacen un análisis tanto por ciento de glucosa, tanto por ciento de calcio, tanto por ciento de otros componentes, nos hacen un detalle, una descripción de los elementos, de los componentes que tiene ese alimento, y asimismo pues dentro de cada uno de los alimentos, o los alimentos pueden estar regidos por una cierta norma específica, o cierta norma especial que nosotros debemos averiguar y tener muy en cuenta, en caso de productos químicos, se notará la fórmula porcentual de la composición, y las pruebas físico-químicas, a las que deberá ser sometido el producto para ser aceptado, aquí un ejemplo que se me viene a la mente, del caso del agua mineral, justamente que aquí estoy, si vemos en los frascos del agua mineral, ustedes deben apreciar allí el análisis químico, que tiene tanto por ciento de tal elemento químico, tanto por ciento de este otro elemento químico, a ver, acá me olvidé, cuando estamos hablando de productos alimenticios, también el registro sanitario, muchos de los elementos de productos que he fabricado, ustedes deben haber notado, que hay allí un valor que dice registro sanitario, y eso se lo obtiene la institución, de lo que yo conozco, por ejemplo Quito, Guayaquil, Cuenca, cuando aquí en Loja se quiere obtener el registro sanitario, tenemos que ir a alguno de estos institutos para tramitar, y que demora algún tiempo, conozco está alrededor de los dos, tres meses que se demora, tenemos que enviar una muestra del producto, y el registro sanitario que ellos nos otorren, si es que cumple con los requisitos, continuando los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista, a continuación se da una serie de clasificaciones, cuyo objetivo es tipificar un producto bajo cierto criterio, la clasificación, cómo podría ser, en primer lugar, de acuerdo a la vida en el almacén, duraderos y no duraderos, un no duradero, se nos viene, entiendo ya a la mente, que es algo que no perdura en el tiempo, los comestibles, una lechuga, una col, frutas, tienen un periodo, tenemos que, este tipo de productos comestibles, sobre todo, mantenerle bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad, para que perdure algo más, darle una cierta durabilidad a través del tiempo, los duraderos, con el cual podríamos señalar aquí, este tipo de ejemplos, dentro del mismo alimento, duradero el arroz, podrá estar seis meses o un año, en el caso del azúcar, una situación parecida, dos, tres, cuatro meses, un año, ni se diga los productos, hablemos los muebles, si yo tengo una silla, una mesa, el tiempo de duración todavía de esto será aún mayor, productos de consumo, podemos aquí, tener de conveniencia, de comparación, productos homogéneos, heterogéneos, de especialidad, de especialidad, y los no buscados, por ejemplo, en el caso de los homogéneos, las aguas, o las gaseosas, yo podría decir aquí, no es cierto, cada vez que se produce gaseosa, cada vez que se produce gaseosa, la una de la otra, son muy parecidos, aunque el sabor puede ser ligeramente diferente, pero la persi y cola con la Coca-Cola, son casi lo mismo, el heterogéneo, este, a ver, aquí ejemplos, podríamos producir, dar como ejemplo del heterogéneo, ciertos productos que se fabrican en forma única, no hay un producto, no se repite de otro, los diseñadores de modas, para decir un ejemplo, el diseñador de moda, hace un vestido único, para una persona en una ocasión, y no vuelve a repetir más ese modelo, de especialidad, específicos, especiales, para ciertas cosas muy puntuales, de especialidad, por ejemplo, podríamos decir los electro, para el electro medicina, tienen una especialidad, un tomógrafo computarizado, y hay tipos de productos o servicios no buscados, nadie los busca, ¿cuál puede ser estos? Una funeraria, nadie quiere, nadie le gusta ir a una funeraria, nadie busca ese servicio, pero en algún momento, para nuestros familiares, parientes, amigos, en algún momento, tendremos que ir, es algo no deseado, pero, que se utilizará, en algún momento, naturaleza, y uso, del producto, por su vida, del almacén, entonces, clasifica, como ya habíamos dicho, los duraderos, como ya explicamos un poquito, vamos a pasar, más rápido, duraderos, como son los aparatos eléctricos, herramientas, muebles, y otros, y los no duraderos, que son principalmente, los alimentos frescos, y envasados, productos de consumo, se clasifican de conveniencia, los alimentos, cuya compra, se planea, básicos, por comparación, interesa más, el estilo, y la presentación, que el precio, de comparación, un ejemplo, en los celulares, yo me compro un celular, ahora, les llaman, y seis, y ocho, algo así, porque, porque todos los compañeros, han comprado ese teléfono, y yo soy el único, el que tengo un modelo antiguo, es un producto, en ese caso, haré una compra, por comparación, del resto, especialidad, ya lo dijimos, servicio médico, el servicio relacionado, con automóviles, un cliente, satisfecho, siempre regresa, al mismo lugar, trata de comprar, el mismo producto, busca, el mismo servicio, no buscados, cementerios, abogados, también, quien quiere estar, en un conflicto, nadie, pero, en algún momento, puede ser necesario, un hospital, quien quiere enfermarse, nadie, pero, podemos necesitar, en algún instante, que son productos, o servicios, que los que nunca, se requiere, tener una relación, también, se puede clasificar, los, productos, en una forma general, como bienes, de consumo intermedio, industrial, y bienes, de consumo, final, o si, o si, podría, no necesariamente, ya el producto, final, pero también, podría, en algún momento, tener acceso, a un producto, industrializado, pero no, terminado, y por esto, podría, un ejemplo, sencillo, les pongo aquí, no, en el caso, de la madera, si, si yo soy, un artesano, que voy a fabricar, muebles, yo no soy, el que voy, al bosque, a virar el árbol, a cortar, la madera, a sacar, las tablas, los, los, los listones, no, hay una parte, industrial, que se haya industrializado, en donde, que serán ellos, los que, ya me venden, luego que han hecho el corte, el, el cepillado, entonces, me venden la madera, pero no es todavía, eh, un bien, final, la madera está allí, sí, pero está en un tablón, pues yo tengo que, procesarla, cortarla, armar el, la mesa, armar la, la silla, con esto, el, el investigador, podrá, clasificar, el producto, según su naturaleza, o uso, entonces, ya hemos, puesto, cómo poder, clasificar, en, en qué sitio, si son alimenticios, no alimenticios, etcétera, etcétera, vamos a ver si, entrar en la parte, de la demanda, recuerden que, habíamos, cuando hablábamos de, de mercado, definimos de, de mercado, entonces, habíamos dicho, que es, el mercado, donde concluye, la oferta, y la, y la demanda, dentro de eso, vamos a hacer, el análisis, de la demanda, en los que, necesitamos, un bien, o servicio, no satisfecho, somos nosotros, en ese caso, los, los demandantes, de ese bien, o ese servicio, podemos definir, que se entiende, por demanda, la cantidad de bienes, y servicios, que el mercado, requiere, o solicita, para buscar, la satisfacción, de una necesidad, específica, a un precio, determinado, precio, que puede ser, de libre, mercado, en base a la oferta, y la, y la demanda, como el caso, del petróleo, por ejemplo, petróleo, su precio, ustedes deben haber, escuchado, cómo fluctúa, en función, de la oferta, y la, y la demanda, hace pocos, dos, tres semanas, del precio, del petróleo, se cayó, a valores, nunca antes vistos, inclusive, valores negativos, no estaba, en el orden, de menos, 30 dólares, por, barril, y, podemos tener, precios, regulados, como el caso, de la electricidad, si yo, si me pongo, una central, fotovoltaica, mi producto, será el kilovatio hora, pero yo no puedo, salir a decir, vea, yo vendo, a 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, el kilovatio hora, entonces, ese es un mercado, regulado, que está sujeto, a regulaciones, sujeto, a una agencia, de regulación, y control, que es el, ARCONEL, el principal propósito, que se persigue, con el análisis, de la demanda, es determinar, y medir, cuáles son, las fuerzas, que afectan, los requerimientos, del mercado, con respecto, de un bien, o servicio, nos quiero, analizar, si yo estoy, voy a demandar, un cierto, un cierto servicio, en qué condiciones, en qué, qué valores, estoy dispuesto, a pagar, si es que, corresponde, a un mercado, libre, cuál es, la calidad, de ese producto, o ese servicio, que yo, necesito, es decir, las fuerzas, como nos dice aquí mismo, que, afectan, los requerimientos, de ese mercado, ¿cómo se analiza, la demanda? La demanda, es función, de una serie, de factores, como son, la necesidad, real, que se tiene, del bien, o servicio, su precio, el nivel, de ingreso, de la población, y otros, analizando, un poquito de esto, la necesidad, que se tiene, sobre ese bien, si es un producto, alimenticio, por supuesto, necesitamos, no podemos, la alimentación, decir, bueno, hoy no como, comeré la siguiente semana, o el próximo mes, yo en cambio, con un otro producto, una camisa, si puedo decir, no, esta camisa, no me la compro ahora, me compraré, en el mes, de junio, o en julio, o sea, tanto seguiré, utilizando, las otras, que las tengo, los precios, como ya lo mencionamos, cuánto yo estaría, dispuesto a pagar, por ese bien, o ese servicio, el nivel, de ingreso, de la población, niveles socioeconómicos, de la población, al cual, yo voy, a el producto, o servicio, que voy a dar, tendré que dirigirme, aquí en el país, al menos, se ha, estratificado, se ha hecho, cinco estratos, de acuerdo a los ingresos, de la población, entonces, tenemos los, niveles, bajos, que está por el, por el orden, de familias, que están por el, alrededor de, 400, 500 dólares, de ingresos, luego, va el nivel, medio, bajo, el nivel medio, medio, alto, y alto, nivel alto, ya niveles de, de ingreso, 4 mil, 5 mil dólares, y más, entonces, es importante, esa segmentación, que digo, porque, un producto, o servicio, que voy a dar, tengo que enfocarme, a ver, a qué estrato, voy a servir, y otros, adicionales, que, que yo pudiera, tener, como se analiza, la demanda, se entiende, por demanda, al llamado, consumo nacional, aparente, que es la cantidad, de determinado, bien o servicio, que el mercado, requiere, y se puede, expresar, como, determinar, la demanda, que, que se, a lo que se, se ha definido, aquí no, la producción nacional, más, las importaciones, menos, las exportaciones, ciudades, a ver, para dar, un ejemplo, de esto, podría, el caso de los vehículos, para que sea, más, más claro, puede quedar, un ejemplo, más, más claro, producimos, en el país, que, 10 mil vehículos, entre todos, los vehículos, que, tienen, la fabricación nacional, Chevrolet, uno de, de, de las marcas, 10 mil vehículos, más, las importaciones, cuántos, vehículos, se, se importa, doy un número, a la casa, dos mil vehículos, de importación, menos, las exportaciones, de esos, cuánto estamos, exportando, tiene que ser, por supuesto, de la producción nacional, digamos, que exportamos, cinco mil, o sea, diez mil, de la producción nacional, más, dos mil, de importaciones, doce mil, menos, cinco mil, de las exportaciones, cuánto es lo que se está, el neto que se está aquí, la, la demanda en el país, será doce mil, menos, cinco mil, siete mil vehículos, cuando existe información estadística, resulta fácil, conocer cuál es el comportamiento histórico, de la demanda, y aquí la investigación del campo, servirá para formar un criterio, en el caso de la electricidad, si queremos nosotros, una información estadística, se la puede obtener, de diez, quince, veinte años atrás, sin mayor dificultad, hay cierta información estadística, que, no la proporciona, no puedo yo encontrar, fácilmente, algunas instituciones, algunos fabricantes, no la dan con, con facilidad, guardan, en sí, tienen un celo, de entregar ese tipo de información, justamente para que, no pueda haber personas que utilicen esa información, y en algún momento, se convierta, en competencia, no, ese es el temor, que tienen, algunas, instituciones, algunos tipos, de mercados, y otros, en cambio, sí, no, el eléctrico, como les dije, tiene mucha información, yo puedo, saber cuál es el consumo, hacer proyecciones, bajo diferentes formas, métodos, en fin, yo tengo toda una información, de poder, para poder hacer estudios, de la demanda, bueno, yo creo que, podríamos, por hoy, a ver, estamos en la lámina, en la 39, casi la lámina, 40, en la 39, estamos en la 39, podríamos, dejar ahí, por el día de hoy, sin antes, consultarles, si está todo, claro, hay alguna pregunta, estamos de acuerdo, a ver, están por ahí, o se fueron al almuerzo, sí, ingeniero, todo, de acuerdo, sí, ingeniero, todo, perfecto, en general, ya, ok, muy bien, ok, entonces, parece que no, no hay preguntas, no, preguntas, preguntas, no, ingeniero, de mi parte, ya, muy bien, ok, todo claro, ingeniero, ingeniero, una consulta, disculpe, sí, sí, por favor, sí, le escucho, respecto al, lo, registro sanitario, de un producto, este, también hacen ahí, lo que es la inspección, y lo que es el, es decir, el proceso de fabricación, o ese, ese registro es muy aparte del registro sanitario del producto, ya, de lo que yo, eh, conozco, no, no he tenido la oportunidad de hacer un trámite de registro sanitario, de lo que sé, es que hay que, enviar el producto, ¿no? Si nosotros vamos a producir, eh, un, un aliño, para decir un caso, eh, un cierto aliño, ya, eh, tenemos el envase, todo, tenemos que enviar ese producto a la ciudad de Cuenca, que es aquí el lugar más cercano, donde podemos tramitar ese registro, eh, ellos, eh, eh, a través de sus análisis de laboratorio, eh, verifican, ¿no? del, ya hay cierto, es una especialidad, amigo, esa parte de la, de la química, del, del, del análisis bacteriológico, eh, cuántas cosas más que lo analizan, y luego nos dirán, cumple o no cumple con los requisitos, con los estándares que para ese tipo de productos, se, se exige, eh, si no cumplimos, si no se cumple, nos dirán, no cumplen esto, y, eh, tendremos que tomarla, en este caso, las acciones, eh, correctivas, de ver si, y es que tal bacteria, tal situación, nos, nos está cumpliendo, ver qué es lo que pasa en el proceso productivo, para rectificar, sé que, ya en la segunda ocasión, sé que tarda mucho tiempo, ¿no? el, volver a enviar, y, y eso ya en la segunda vez, sé que ya es como seis meses de lo que he escuchado, como digo, yo personalmente, no, no, no he pasado por ese caso, pero, más bien por la experiencia, en alguna oportunidad, de, cuando estuve en la cámara, de, de industrias, eh, de aquí, de, de Loja, escuchaba, esos comentarios, a alguna de las personas de allí, que, que tenían productos de esta naturaleza, y, proponían, ¿no? Y, como es lógico, que, no sea en otro sitio, sino que sea aquí mismo, en la ciudad de Loja, donde exista, hay una institución, en la que se pueda, que hay esas verificaciones, y luego el trámite respectivo, ¿sí? Eso, no sé si quedó claro la, la pregunta, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, está muy claro, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? No, ingeniero, ya, 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 ok, entonces, yo, mientras tanto, tengo que, acá, por el tiempo, tengo que tomar una, una noticia, todos los que gustan, pueden retirarse, ya, mientras yo acá, tomo por el asunto de, de justificar la, la, la clase, ¿no? Bueno, ya, pueden retirarse, entonces, hasta tanto, el, las personas que gustan, entonces, nos vemos la próxima sesión, cuídense, como siempre, y una buena tarde.